Ahora, si me llego a caer aquí Me voy a pegar dos tiros ¿Dónde está mi pistola? Yo veo uno 44P Ok, hijo de... Vale, ese ha estado un poco más normalito Aquí hay parkour puro duro hardcore No puedes con este parkour, vete Porque aquí no aceptamos niñas Póngale una falda a la niña Porque soy la persona más hardcore que vas a encontrar Mírame, ni siquiera voy a ver ya los saltos Porque ya ni siquiera puedo ver los de tanto lag que tengo Si tú eres malo, vamos a empezar por la derecha Pues no La derecha no tiene nada que ver en esto, amigos La derecha aquí no importa Aquí todo es en la izquierda ¿Por qué? Porque la izquierda es la ruta de los hombres Por eso no pude irme por el lado derecho Porque el lado derecho es el lado para pussies Y si tú no puedes Seguir el lado que es para hombres Entonces vete por el lado para pussies Vete por acá Vas a ver cómo lo lograste fácil Mira, te subes a esta escalera Te subes a la siguiente Luego llegas acá y te subes aquí ¿Vale? Luego de eso tienes el lado de pussies Has llegado acá Ahora llegas acá Y saltas a cerca, hijo de puta Llegas a esta escalera ¿Y qué ha pasado? Nada Porque eres un pussy, bro Eres un pussy Llegaste acá Ahora te vas para este lado, ¿no? Perfecto Ahora puedes llegar hacia este lugar ¿Sigues sin ser un pussy? Mentira, bro Tú eres un pussy, de verdad Porque tú no estás logrando nada Mira, en este momento Yo estoy comiéndome las fallas Puras y duras Como las estoy recibiendo, bro Aquí nada de pendejaditas De pussies ¡Gracias!